Hoy día la WWF de Chile emite un comunicado de prensa donde explica justamente este sobregiro del planeta, esta fecha y este plazo que ya se cumplió, y bueno, nos invita por supuesto a la reflexión y a entender que si seguimos consumiendo como lo estamos haciendo hasta el día de hoy, necesitaríamos, Eduardo, entre 1.5 a 2 planetas Tierra para poder sustentar la demanda que tenemos. Y solamente hay un planeta Tierra y hoy día ya no gastamos todo lo que nos pertenecía a este año 2019. Y hay algo que es más terrible aún, la situación de nuestro país dentro de este mismo esquema. Nosotros estamos sobregirados desde el 19 de mayo, si no me equivoco. El año pasado nos gastamos la cuenta del año pasado en mayo y veníamos ya en rojo. Esto es como la cuenta corriente, cuando uno nunca termina de pagar y vive sobregirado. Bueno, y este año habiendo estado sobregirados, aún así volvimos a gastarnos todos los recursos que teníamos para este 2019. Lo cual nos invita, nos invita a una reflexión. Debemos cambiar, Eduardo, la manera en la cual estamos consumiendo, la manera en la cual nos estamos relacionando con el medio ambiente y también la manera en la cual estamos, digamos, relacionándonos con el concepto de sustentabilidad. Es bien interesante esta medición que se hace y que se recuerda el día de hoy, porque tiene que ver con algo que se llama biocapacidad. Es decir, la capacidad que tienen los ecosistemas de entregar recursos y al mismo tiempo ir en la suma y resta de aquello que es renovable, de aquello que puede volver a ser reutilizado. Es una sumatoria bien compleja, pero que nos da una idea, llevando a la analogía de los recursos, de cuánto estamos consumiendo de más. Así es. Y eso por eso es tan importante, porque si esto fuera plata de verdad, se nos acabó la plata y con qué vivimos de aquí a diciembre. Tal cual y con qué vamos a seguir viviendo, que le estamos heredando a las futuras generaciones. Muchos de los que están viendo la televisión hasta ahora somos padres, tenemos sobrinos. Y la verdad es que pensar en que ya nos estamos consumiendo todo y no estamos dejando nada para las futuras generaciones, tiene que ver justamente con este atentar contra lo que los otros también merecen. Vivir un planeta Tierra como nosotros lo hemos conocido, con disponibilidad de recursos naturales, de agua, de arbolitos, bueno, de fruta, de tantas cosas que este planeta maravilloso nos ha entregado. Hay muchas propuestas. Hay gente que, por ejemplo, para ayudar en este escenario se hace vegano. Exacto. Puede ser un interesante camino. Hay una tendencia. Yo quise traer el tema esta noche, Eduardo, y compartirlo contigo y con nuestros televidentes, porque esta es una tendencia mundial. Cada vez uno escucha que hay más veganos. Claro. Y hay todo un culto hoy día también al veganismo. Y también este culto se vincula a la sustentabilidad. Y tú te preguntarás por qué, qué tiene que ver el veganismo con la sustentabilidad. Y resulta que efectivamente tienen un punto muy grande de conexión que tiene que ver con consumir menos animales, particularmente todo el consumo relacionado a la industria láctea y a la industria de las carnes, que requieren una huella muy alta para poder ser producida. Por ejemplo, si hacemos una comparación entre un kilo de carne y la cantidad de agua que se requiere para producir un kilo de carne, es realmente muy distinta a la cantidad de agua, por ejemplo, que se requiere para generar trigo. Entonces, ahí está el llamado y la reflexión que hoy día están haciendo los veganos desde distintos movimientos. De hecho, ahora, durante el primer bloque del año, más de 300.000 personas se han vuelto veganas. 300.000. A raíz de movimientos que hay muchos a través de las redes sociales y que efectivamente están comulgando con el veganismo en pro de cuidar el planeta y reducir las emisiones de CO2, de gas metano, que sabemos que genera la producción de ganado, la reducción también de huella de agua, a través de consumir y comer de una manera más vegana y vinculada más a los vegetales. Bueno, nuestra invitada, el lado eco del día de hoy, justamente tomó ese camino, ¿no? Y ella lo tomó, Eduardo, hace muchos años. Ella fue vegetariana hace muchos años atrás, cuando era más difícil. Hoy día hay más alternativas, hay restaurantes veganos, hay mercados. Ella es Elvira Cristi, protagonista de muchas teleseries, una chica muy interesante que queremos contarles hoy día cómo fue su historia con el veganismo. Vamos a conocerla. Cuando consumes mucha carne, aceleras una industria que consume y arrasa con muchas cosas. Y además una industria que tiene un origen bien tóxico en su proceso, ¿cachai? Y esas vacas también generan una cuestión que se llama gas metano. Gas metano. Y que eso es uno de los mayores contaminantes del planeta. Así es, así es. Bueno, de hecho se ha creado conciencia un poco, creo que falta más información. Pero, por ejemplo, está Paul McCartney, creo, hace un tiempo atrás, los lunes sin carne. Si tú comes, si no comes, por favor. Yo como y después hacemos una posta. Con solo no comer lunes carne, uno genera un cambio. Lunes sin carne, es un hashtag, de hecho, en Instagram. Genera un cambio importante. Porque yo puedo entender que hay gente que no puede dejar de comer carne, que le gusta comer carne. Y está bien, yo no me puedo meterme. Pero creo que todo lo que hemos visto últimamente con el clima, con el medio ambiente, la sequía brutal en la zona central, es debido al cambio climático. Y todas estas cosas han ayudado a que esto esté pasando hoy por hoy. Nuestra sequía, los cultivos y el hecho de ser veganos, ayuda mucho a reducir huellas de carbono, en fin, a un montón de cosas más. Muchas de las chicas que ven el Chile Sustentable a esta hora, que es hora de almuerzo, son mamás. Y cuando tenemos niños que piensan que la gallina viene, que el huevo viene del supermercado, es heavy. O sea, cuando no hay un entendimiento y un goce de los procesos de las cosas, porque qué más lindo que ver crecer tu huerto, qué más lindo que ir en la mañana, como se hacía antiguamente, a recoger los huevos. Mi abuelo tenía campito y uno tenía el placer de ir a recoger los huevos en la mañana. Toda una cultura de alimentación vinculada a la naturaleza, al amor por la naturaleza. Y es parte de eso lo que nosotros también buscamos que despertar en las personas a través del Chile Sustentable, invitarlos a que tengan sus propios huertos. O sea, no es necesario tener una parcela gigante. Exacto. O sea, tú puedes hacerlo en tu departamento, un pedacito de tierra y plantar ahí. Por lo menos tienes tu hierba, no sé, romero, albahaca, cibulet, cosas que uno con la que cocina diariamente, menta. Y tiene su gracia, tiene su encanto y ayudamos bastante al planeta. Yo lo que te contaba anteriormente, fuera de cámara, era que hace tiempo quería también empezar a reciclar más de lo que reciclo. Yo creo que me falta mucho más todavía. Creo que también falta más información. Creo que faltan más puntos verdes de reciclaje en Santiago, en el país en general, por supuesto. Pero encontré a unos chicos que se llaman Karubak. Que los invita a los que los conozcan. ¿Tienen Instagram? Sí. Vamos a buscar el tiro en Instagram para ponerlo. Karubak. Karubak. Y lo que hacen ellos es que tú puedes reciclar tus residuos orgánicos. O sea, la caca, la, perdón. Da lo mismo. La cáscara de papa quería decir. Si es que no comen la cáscara. No sé, las de naranja. Todos tus residuos orgánicos de frutas y verduras, básicamente. Ah, ya. Te dan una cajita y una bolsa compostable. Y tú la echas ahí. Y pasa una semana y ellos recogen eso y te cambian la bolsa compostable. Oye, y van en bici a buscarlo. Exacto. Además. Qué probó. Y si tú vienes a un departamento no se lo dejan en conserjería. O sea, se ponen de acuerdo contigo por WhatsApp. Y después de una semana te cambian la bolsa que es compostable. Y después de tres meses, tus residuos orgánicos se transforman en humus, que es abono para tus plantas. Qué maravilla. Y sabes que es barato, es económico y ayudamos al medio ambiente. Y, o sea, reciclamos. Porque de verdad que los residuos orgánicos para mí era un tema. Porque decía, pucha, que lata. Yo sé que aquí hay vitamina para la planta. Yo sé que hay vitamina para un árbol. Yo sé que hay vitamina. ¿Qué hago con esto? El cafecito que es la mañana que uno bota el café. Sí, pues. El residuo, el double seti también. Yo lavaba los platos con ese café que también es orgánico. Pero no sirve mucho. Yo decía, ¿qué hago con esto? Bueno, yo encontré a estos chicos y de verdad que los invito a conocerlos porque es muy bonito. Sí, son una solución tremenda porque te ayudamos al medio ambiente y puedes tener, y te invita a tener un huerto en tu casita pequeñito. No importa que tengas, en los departamentos tengas un balcón chiquitito, una macetera que tengas, no sé, como decíamos, una menta, un cedrón. Por ejemplo, nosotros ahora estamos tomando un rico té, que te voy a poner un poquitito más ahí. Y también lo voy a servir. Oye, este requisito es té verde, ¿no? Sí, es un té verde. Y tú cachai que cosas como esta, placeres como el té, podrían desaparecer del planeta en muy poco tiempo. O sea, estamos hablando de ya no hay dónde cultivar. O sea, ha sido tanto el exceso, el estrujar nuestra madre tierra, que se van a acabar cosas tan ricas como un rico té, como un chocolate, no se va a poder seguir cultivando cacao. Y hay mucho perjuicio. Cuando a la gente, tú le contáis, desde ahí como que empieza a arremeserse, cuando cachai que le van a pasar cosas. Bueno, el plátano está en peligro de extinción. Una fruta que uno dice, oh, el plátano. El plátano. Bueno, está en peligro de extinción. O sea, hay que tener ojo, hay que tener ojo y hay que hacernos cargo un poquito de eso. Y también la invitación tal vez un poco es que dentro del hogar también existan estos espacios donde podamos reciclar, ojalá dentro de lo posible, lo que se pueda, pero también, por ejemplo, crear huertitos.